Las ideas cambian. Gobiernos, sociedades, para lograr juntos el desarrollo sostenible y la apertura para todos. 30 países, 30 ideas, 23 jueces representando instituciones gubernamentales, sociedad civil, organismos multilaterales y académicos. Juntos reconocen las ideas innovadoras que están cambiando y generando gobiernos más transparentes, inclusivos y que rinden cuentas. Estos son los Premios de Gobierno Abierto 2015, mejorando los servicios públicos a través del gobierno abierto. Con estos premios celebramos las iniciativas que, por medio de colaboración e innovación, transforman cómo nos relacionamos con los servicios públicos. Estos son los finalistas. Armenia, Municipio Inteligente, una iniciativa que da oportunidad a los ciudadanos de participar y colaborar en los procesos de gestión de sus comunidades. Con Municipio Inteligente, se conectan las necesidades de la ciudadanía con el desarrollo institucional de los gobiernos locales. Croacia, con la iniciativa Easy Designs, un sistema que invita a los ciudadanos a diseñar, usar y evaluar los servicios públicos desde una red de plataforma abierta con múltiples servicios. Indonesia, con la iniciativa Penchera Nusantara, una plataforma que tiene como objetivo revitalizar los centros de atención de salud al hacer que los proveedores de salud locales se involucren con las comunidades para resolver los retos de salud más complejos del archipiélago. México, con la iniciativa Participación Ciudadana en las Guarderías, una plataforma social que busca transformar la regulación y el monitoreo de las guarderías públicas por medio de la participación de los padres de familia en la revisión de la seguridad de las instalaciones. Reino Unido, con la iniciativa Planificación de Barrio, un proyecto en el cual los ciudadanos participan democráticamente en las políticas de planeación para el desarrollo y crecimiento urbano de su comunidad. Túnez, con la iniciativa TUNEPS, un sistema digital que busca resolver la corrupción y transparentar los procesos de las compras públicas en el contexto público y social complejo. Uruguay, con la iniciativa Autoservicio.uy, una plataforma digital que da acceso a los ciudadanos a indicadores de servicios de salud con datos oficiales, confiables y actualizados. Felicidades a las iniciativas ganadoras. Juntos podemos cambiar los servicios públicos.